Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Y por eso ahora aquí estoy Aquí estoy de regreso Más no te jodas Ya no quieres salir Todos me den por muerto Para todas las chavaconas Armiradoras del grupo Interrogación Y un día hablando contigo Me dijo que no hay distancia Me necesito para olvidar Mejor volver Volver atrás Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Por eso ahora aquí estoy Por eso ahora aquí estoy Aquí estoy de regreso Aquí estoy de regreso Más no te jodas Ya no quieres salir Que todos me den por muerto Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Para olvidarme de ti Hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Para olvidarme de ti Si si no hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible Para olvidarme de ti Si si no hay distancia posible Hoy no tendrás que morir Me estaré preferible No tendrás que morir 저�leva Si no hay distancia posible Te ped Ann می ¡Gracias por ver! 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 Te he prometido que te voy a olvidar Cuando te he herido yo te he perdado Solo he herido, oh, 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 oh Así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro alcalde Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé, pésame a qué querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Si te he prometido que te voy a olvidar Cuando te he herido yo te he perdado Solo he herido, oh, oh, oh Así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro alcalde Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé, pésame a qué querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Chiquita ¿Ya conoces este ritmo? Te he prometido, se quedó un tema por ahí, algo saboroso que tenemos incluido.